¿Conoces el ajo japonés? ¿Cuáles son sus propiedades y beneficios? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se consume? ¿Cuáles son sus efectos secundarios? De eso y mucho más te hablaremos hoy en este video, en este tu canal favorito Salud King. Y es que para recibir esta y todas nuestras actualizaciones, recuerda suscribirte a nuestro canal, darle clic a la campanita y de esta forma mantenerte día a día actualizado con nuestro contenido. ¿Para qué sirve el ajo japonés como planta medicinal? Últimamente se ha puesto muy de moda el ajo japonés en tiendas naturistas, blogs sobre plantas y en estas recomendaciones que se dan de amiga a amiga. Y es que este popular ajo cuenta con varios beneficios que son excelentes para la salud. Y como su existencia no era muy popular hasta hace algunos años, sus valores como medicina naturista se toman como novedosas y recientes para nosotros. Ya vimos en su momento las aplicaciones del ajo común. Sin embargo, vamos a conocer más sobre la variante japonesa, un producto que cada vez recibe una mayor demanda por parte de aquellos que buscan remedios naturales para cuidar su salud. ¿Qué enfermedades cura el ajo japonés? La lista de beneficios que tiene el ajo japonés es muy amplia. Se recomienda para fortalecer el sistema inmune y a partir de esto podríamos decir que sirve para repeler cualquier ataque viral. Por ser un potente antibiótico en efecto para atacar infecciones bacterianas y así un conjunto de enfermedades que desarrollaremos a continuación como el ácido úrico, la circulación, entre otros. Relación entre el ajo japonés y la próstata La próstata es la glándula masculina encargada de la reproducción del semen. Está situada entre el recto y la vejiga. Esta glándula suele ser bastante problemática dado que con el paso del tiempo suele ser blanco de muchas afecciones y las más frecuentes son cáncer de próstata. Hiperplasia prostática benigna y prostatitis La prostatitis es la inflamación de la próstata a causa de una infección. Es una enfermedad muy común entre los hombres de 20 a 40 años. Como bien se sabe, el ajo japonés es un antibiótico natural, más potente que existen. Su acción antibacteriana puede ser muy útil en estos casos. Además, su efecto diurético también podría ser de mucha utilidad para aliviar la próstata inflamada. Relación entre el ajo japonés y la circulación El ajo japonés tiene cualidades extraordinarias para tratar los problemas de circulación. En primer lugar, tiene un efecto hipotensor que disminuye la presión sanguínea y evita la sobrecarga del aparato circulatorio. Es especialmente útil a la hora de controlar el colesterol. Relación entre el ajo japonés y el ácido úrico Cuando consumimos alimentos inapropiados o nuestro sistema excretor está defectuoso, podemos acumular ácido úrico dentro del organismo. Niveles altos de este ácido pueden generar la acumulación de cristales que se acumulan en las articulaciones causando inflamación y dolor punzante. Se ha podido comprobar que tanto la alicina como los componentes de sulfuro del ajo japonés tienen la capacidad de disminuir la cantidad de ácido úrico presente en la sangre. La relación entre el ajo japonés y la artritis La artritis es una enfermedad caracterizada por la inflamación de las articulaciones que generan dolor, pérdida de movilidad y en algunos casos deformación. Esta inflamación puede darse a causa de enfermedades autoinmunes, fracturas, infección bacteriana o viral, o cristales de ácido úrico o de calcio. Relación entre el ajo japonés y la gastritis La gastritis es la inflamación de las paredes del estómago. Obedece a muchas causas. Alimentación inadecuada, abuso de medicamentos, infección por equilobacter pylori, entre otros. El ajo japonés puede ser útil en los casos debido a que es un buen digestivo y evita la pesadez estomacal. En los casos de infección por helicobacter pylori, su poder antibiótico y antibacteriano ha resultado muy útil para paliar este mal. Ajo japonés para bajar de peso El consumo de ajo japonés puede ser útil para bajar de peso debido a que reduce la grasa en sangre, disminuye la glucosa, tiene efecto antioxidante, depurativo y diurético. Además, si te gusta hacer ejercicios, te da un toque energizante y vigorizante para que tus rutinas las hagas con mayor intensidad. Todos estos elementos son los aliados perfectos a la hora de bajar de peso. ¿Para qué sirve consumir ajo japonés en ayunas? En otras ocasiones, ya te hemos hablado de los beneficios de consumir alimentos naturales en ayunas. El sistema digestivo viene de un periodo aproximado de 12 horas de descanso y está listo para aprovechar al máximo las propiedades del medicamento que se consuma. En el caso del ajo japonés no es la excepción. Por ser una fuente de vitaminas y minerales, si lo consumes en ayunas, sus efectos sobre la gastritis, el ácido úrico, el colesterol o la circulación en general se verán potenciados. ¿Es recomendable usar ajo japonés en niños? Aunque el ajo japonés es un alimento con poco riesgo de intoxicación, siempre hay que tener cuenta que a los niños la función hepática y renal es un poco limitada. Por ello, el consumo del ajo debe ser en dosis muy reducidas y limitarse solo a casos necesarios. Tradicionalmente se usa el ajo en niños con problemas de lombrices intestinales. Es muy efectivo para calmarlas, pero su aplicación debe ser tópica o por inhalaciones. ¿Se puede utilizar el ajo japonés en el embarazo? Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia pueden consumir ajo japonés en la cantidad normal que se usa como condimento para las comidas. Sin embargo, deben abstenerse de utilizarlos en dosis médicas, debido a que sus efectos en el feto y en el embarazo no han sido comprobados. ¿Cómo se toma el ajo japonés y por cuánto tiempo? El ajo japonés regularmente se toma crudo, partido o triturado. La dosis va de dos a cuatro ajos por día. La prolongación en el tiempo va a depender de la enfermedad y del grado de la dosis. Contraindicaciones y efectos secundarios. El consumo de ajo japonés no se recomienda durante el embarazo o el periodo de lactancia. Deben evitarlo las personas que sufren hipotensión, que presenten hemorragias o que consuman medicamentos que disminuyan la coagulación de la sangre, como las aspirinas. Su consumo en exceso puede generar irritación en las mucosas, vómitos, náuseas o dolores de cabeza. Esto es todo por hoy. Hemos llegado hasta el final de este video. Nos vemos en la próxima.